Buenas noches, hoy le traemos nuestra cápsula formativa de derecho en materia penal y procesal para la buena comprensión de todos. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy importante sobre el tráfico y la trata de personas. El tráfico y la trata de personas son dos delitos graves que están profundamente interrelacionados y afectan a millones de personas en todo el mundo. Aunque a veces se utiliza de manera intercambiable, estos términos tienen diferencias claves en el ámbito del derecho penal. La trata de personas se refiere a la explotación de personas mediante el uso de coerción, engaño, fraude o abuso de poder. Según el protocolo de Palermo, protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, la trata de personas se define como actos porque es la captación, el transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas. Medios, utilizando la amenaza o el uso de la fuerza, el engaño, el secuestro, la coerción, el abuso de poder o la explotación de la vulnerabilidad de una persona. Y finalidad, con el propósito de explotación que incluye la explotación sexual, el trabajo forzado, la servidumbre, la esclavitud, la extracción de órganos, entre otros. El tráfico de personas ya es un término más amplio que se refiere a todas las actividades relacionadas con el comercio ilegal de personas. Incluye el proceso de captar, transportar y vender a personas con fines de explotación. El tráfico de personas puede incluir diversas formas de explotación, entre ellas la trata. El protocolo de Palermo, también conocido como el protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, proporciona una base legal internacional para la prevención y lucha contra la trata de personas. Establece directrices para tener medidas que reducen la vulnerabilidad de las personas a la trata, derechos y servicios para las víctimas y la penalización para los traficantes y tratantes. Combatir el tráfico y la trata de personas es esencial para proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas. Estos crímenes no solo afectan a las víctimas directamente, sino que también socavan la seguridad y la justicia en las sociedades. La lucha contra el tráfico y la trata de personas es un desafío complejo que requiere una acción coordinada y multifacética. Los esfuerzos deben incluir una combinación de legislación efectiva, cooperación internacional, prevención, protección de las víctimas y sanciones estrictas para los perpetradores. La concienciación pública y la investigación continua también son esenciales para poder abordar este problema global y garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos. Ha sido todo por esta noche. Nos vemos en una próxima entrega.